Esto es para ti mi amor, estés donde estés Oh, son de tres, mami Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video aquí Hay noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Y esto es volumen siete de tu orquesta Son de tres, mami Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video aquí Hay noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Los mejores éxitos desde Bravos Studios S3 Sonamos bonito Ingeniero, Otto Bravo, bravísimo No sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor No sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor